¡Hola! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Esperando ya a ESEN con ganas! ¡Qué maldito! Sí, vamos a hacer el primero de los especiales de ESEN. Ya hicimos la presentación con Vicens y queremos hacer una serie de diferentes programas. Y hoy vamos a simplemente hacer la lista de ESEN con diferentes criterios. ¿Tú por qué has elegido los juegos, David? Vamos a ver. Vale, mi criterio para ESEN sería el mismo criterio que aplicaría si fuera ESEN. Es decir, para mí ESEN son los juegos que van a salir, las novedades y demás, pero esos ya vienen aquí. Con lo cual, son los juegos en los que tengo una duda o tengo curiosidad o han despertado un cierto interés por probar in situ. Entonces, claro, mi lista no va a ser el top ten esperado, no van a estar ahí los grandes, o no, no sé, pero sí las sorpresas. Yo he sido un poco más clásico. Sí que el año pasado, cuando fuimos con algunos jugones, hice una lista bastante larga y sí que me gustó buscar juegos peculiares. En esta ocasión he hecho una lista más clásica de, a lo mejor, los más tops o los más que se están hablando. Expliqué lo que quiere decir eso de los jugadores y han ido un poco ahí por lo más coliciado. Entonces, bueno, puede ser interesante que así tenemos exacto, ¿no? Una balanza equilibrada. Si quieres empiezo yo, que ya lo tengo preparado, con el número uno. Y este es el número uno. No es un orden de intereses, no es un orden de cuál es el más interesante, el que quisiera. ¿Veis que...? No te has mojado, vamos. No, no. Es una lista. Este es el primero. ¿Veis que está en pre-order? Porque este se llama Genotype, a Mendelein Genetics Game. Es un juego peculiar, eso sí, pero llega de Kickstarter. Es decir, es un juego que a mí me llegará por Kickstarter, pero que empieza ahora por eso, ¿de acuerdo? Es un juego donde tenemos que hacer... Mirar, aquí. Esto es... Por tanto, es un juego de ciencias, porque la editorial hace sobre todo juegos vinculados a la ciencia. Y de hecho, esta editorial está lanzando juegos con más que Oka. De momento, este no está confirmado, no está confirmado este juego. Quiero decir, por más que Oka, ni mucho menos. De momento, pero yo creo que al final saldrá. Es la editorial Genius Games, ¿sí? Es la misma que les ha hecho todos los demás, ¿no? Los del... Sí, sí. ¿A qué gama científica de la tabla periódica? ¿Puede ser eso? Esa es, esa es. Es esta línea, ¿no? Espera a ver si me deja... Y entonces, bueno, aquí explica un poquito, ¿no? El tema de... El tema de la... Bueno, ¿de qué va, no? Es el tema de la genética. El descubrimiento de la genética por Gregor Mendel, un fraile agustino. Entonces, el juego va a decir, atención. Y, por tanto, en una serie de juegos donde se hablará del tema peculiar, pues toma, este es un tema peculiar. Pero, ¿qué pasa? Que es un juego de colocación de trabajadores. Es un euro, ¿sí? Es un euro donde se tiran los dados, donde vas haciendo una especie de colecciones. Y, bien, pues, esto, ¿no? Hay tres fases. A mí me llamó mucho la atención y ya digo, entré en el Kickstarter y entonces me llega en breve. No está traducido al castellano, pero me leí las instrucciones en su momento. Y es muy sencillito, fácil, veis que, bueno, para 14, pero bueno, para 10, ¿no? Lo que pasa es que es de peso 3, espérate, ¿eh, David? Sí, sí. Pero el objetivo, ¿cuál es? O sea, juntar los guisantes. Bueno, sí, el objetivo. No, porque ya es un euro... Vale, o sea, la... Digamos, la teoría la podemos ver y demás, pero luego en el juego en sí, ¿cuál es el objetivo? Ahora no te sé decir el objetivo concreto porque ya no me acuerdo, pero entonces tú tienes diferentes... Si tú tienes diferentes dados y te los haces ir llevando a tu zona, entonces representa que es como una especie de... Entonces tú vas haciendo estas cadenas y vas consiguiendo diferentes cartas. Las cartas te darán unos cubitos que te permitirán ir desbloqueando diferentes fichitas. Estas fichas irán a su vez al tablero, que te darán opciones de coger otros dados, ¿sí? El objetivo final no me acuerdo, pero... Pero ya veo por dónde puede ir el objetivo final. A ver, supongo que al final tendrás que crear una cepa más de esto, tendrás premios por tener. Exacto, entonces... Si tiene un 3... Lo que pasa es que a lo mejor no es un 3, sino que es un 2,5, porque lo han bajado al 10. ¿De acuerdo? Entonces... Ese sería el primer mío, Genotype. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, pues el mío que empezamos con las rarezas es el Camp Pintop, o sea, el campamento copa de pino. ¿Camp? Espacio Pintop, de Pine. Pinetop. P-I-N-E-T-O-P. ¿Esto? Sí. ¿Así se escribe? No sale del... Ah, se escribe. Espera, se escribe así. A ver, más. Sí, sí, a lo mejor lo... 2020, sí, mira, ya ha salido. Ah, es una expansión. ¿Es una expansión? No, no, vete al juego original. Ahí. Vale, ya está, lo tenemos. Ahí está, está. Vale. Campamento, Pintop. Venga. Yo sí que los he ordenado de mayor interés a menor interés. Este ha entrado en el top, se ha desbancado en los cuantos, pero... Pero eran más raros que este. En este somos scouts, ¿vale? Entramos en un campamento y tenemos que hacer logros para conseguir las medallitas típicas de scout. Claro. Sí, sí, el juego al principio parece así, tiene un 2, que no sé yo si se puede ajustar o no, por eso hay que probar primero. Claro. Es la cuadrícula de cartas, de 3x3 creo, de 4x4, me parece que depende de los jugadores, donde hay una serie de localizaciones. Vale, aquí está, sí. Vale, este salió por Kickstarter y se entrega en este S. Y lo que tienes que hacer es, dime... Pero este, ¿es verdad? ¿Kickstarter? No. No, no, no entré, no entré. Lo he descubierto chapareando la lista de la BGG. Bien, bien. Por ejemplo, ahí tienes las localizaciones. Sí. ¿Vale? Cada localización te puede dar la medallita de esa localización. De acuerdo. Entonces, la gracia está en que tus muñequitos, ¿vale? Se mueven ortogonalmente a las ubicaciones. Porque en tu turno tú puedes robar cartas... Bueno, voy por ordenes, que si no me lío. Puedes robar cartas para tener, pues, un hacha, un remo, una navaja suiza, ¿vale? Y se roba de una forma muy similar al ticket to ride, ¿vale? O sea, la navaja suiza sería el comodín o la locomotora y los demás, pues, tú puedes coger o dos cartas o un comodín. Luego puedes robar y moverte, ¿vale? Si te mueves a una localización donde hay otro jugador, donde está el escampeador, el scout de otro jugador, le has de pagar una carta de tu inventario. Vale. O puedes moverte y reclamar, ¿vale? Si no hay nadie, puedes reclamar. También te podías mover, no recuerdo. Es como la localización, dices, ¿no? Sí, moverte a la localización. Entonces, tú puedes reclamar la medallita en función de la dirección en la que vengas. Es decir, si tú vienes, entras a la carta por la izquierda, podrás reclamar la medallita de la izquierda. En cualquier carta verás que hay, pues, cuatro medallitas. Esa medallita, cuando la consigues, pagando el coste de la carta, te da una habilidad que te permite, pues, hacer cosas sobre el mapa. Entonces, aquí ves los costes y las cuatro medallitas. De acuerdo, sí. Para arriba, otra por abajo, otra por... Entonces, claro, tú entras y la reclamas. Y el juego, pues, va avanzando. Te exige cumplir una cierta... Hay por ahí un tablero personal donde se ve claramente, ¿no? Estos son los logros por medalla y demás. Aquí está el tablero, ¿no? El tablero, sí, esa es de la versión de prototipo. Vale. El tablero es bonito. Pero la noción es que para ganar el juego tienes que alcanzar el último nivel. Entonces, vas cambiando, vas saltando de nivel a nivel si tienes, si cumples objetivos de medalla. De acuerdo. Y se te va... O sea, se va complicando porque, además, te vas quedando sin mano. Entonces... Claro, vas perdiendo las cartas, claro, a medida que... Ya, 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 ya. Tienes opciones y, claro, ya hay mucha gente. Entonces, también, al principio, empiezas con un tío, con un scout, que no me sale la palabra, sería un campero, ¿no? Sí, sí. Y tú puedes sacar a otro en otra localización, con dos cartas que tengan el mismo simbolito. Con lo cual, juegas mucho con las cartas y yo creo que puede estar bien. Es chulo. Y tiene, sí, tiene este rollete así de scouts, de splice. Yo siempre he ido a splice. Siempre he sido un monitor de splice y, bueno, sí, hace gracia. No, 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 no lo tenía, este no lo tenía nada localizado, ¿eh? Nada localizado. Bueno, bien. Campamento, pint-top, ¿no? Bueno, camp, pint-top. Y viene... Es más increíble que tenga una nota tan alta, o sea... Pero digo que viene con una ampliación, parece ser, ¿no? Viene con ampliaciones, sí. Supongo que más localizaciones y más cartas de... Claro. Esto, al ser Kickstarter, a lo mejor ya vendría con la ampliación. ¿No está confirmado en castellano? Que yo sepa, ¿no? No, 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 es verdad. Además, esa editorial... O sea, es un, no sé yo de... Talon Strikes Studio... Tienen algunos, pero poquitos, sí, poquitos. No, no, esta es la rareza, sí, que podrías encontrar allí y... Está bien, está bien. Vale, sigo. Mi 2, mi 2, ¿sí? Sí. A ver, si me dejas escribir o no me dejas escribir, pues sí. Se llama Beyond the Sun. Este lo tenía yo también. Bueno, mejor... Ay, no, no es el que quiero. Beyond the Sun no es el que quiero. A lo mejor lo tengo aquí. No, no, es que te ha saltado el buscador a otro. Sí, ¿verdad? He buscado otro. Pero acá no me dejas. Beyond... Ah, no está escribiendo. Vale, a ver. Beyond. Escribo mejor. Ahora. De... Zan. Sale. No, no sale. Oh. Bueno, le doy algo, saldrá, ¿no? Este es el nuevo... Ahí está. Este es el nuevo de Río Grande. Bueno, sale en castellano, juegos de Río Grande, bueno. Claro, es Río Grande Games, ¿no? Evidentemente. Últimamente, últimamente, han habido algún pinchacillo o, digamos, algún juego que no ha sido del todo interesante. Este juego yo lo he puesto porque es el espacio y últimamente he estado mirando bastantes juegos del espacio y, bueno, tengo el Star Trek Ascendancy. Bien. Entonces, es un juego que llama la atención porque dice que puede ser un 4X, ¿no? Juego de civilizaciones, juegos de avanzar tu civilización, pero al ser de Río Grande Games, lo pongo para que a los que no les suena que vean lo que tiene Río Grande Games, ¿no? Y últimamente Río Grande Games, la verdad, perdón, no ha triunfado. Estoy poniendo lo último que ha ido sacando, ¿sí? Y, por ejemplo, lanzó el Nevada City, que lo pude probar y no me gustó mucho. Y también lanzó el... ¿Dónde está? ¿Esto está por año? Sí, claro. Claro, aquí están todos los que tampoco son de ellos, ¿no? Claro, evidentemente, esto sí me gusta. No sé, a mí me llama la atención, ya digo, este me he mirado las reglas un poco por encima, pero fíjate, claro, te dice que en el turno puedes jugar el peón, hacer la acción esta de vacío y luego la acción que te sobra la haces como extra. Haces una fase de producción, mineral, acción o recursos, un poco típico, y luego, si lo has conseguido, reclamas este nuevo. No aporta nada nuevo, parece ser, pero en general... Mira, a ver si... General en mesa tiene una pinta interesante de... Bueno, esto parece ser un poco el próton, ¿no? ¿Verdad? Creo que es el arte final, ¿eh? Lo digo por los daditos y demás. Ah, sí, sí, es verdad, sí, sí. Es que esto lo veía muy clarito, pero sí, sí, es el arte final. Entonces, en mesa queda chulo, no lo sabemos, pero bueno, queda chulo, y entonces tienes como dos zonas, ¿no? Esta zona como de exploración, pero esta zona como de viajes, ¿no? Entonces, típico juego, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, es que me sale mal interrumpirte. No, pero estoy mirando también por encima, porque a mí todo lo que tenga tableros personales me gusta. Me gusta mucho también, exacto. Creo que la parte central, ¿vale? Son las tecnologías. Si mal no recuerdo. ¿Qué puedes ir como explorando? Bueno, desbloqueando. Si tenías una especie de árbol de tecnologías y le ibas explorando a costa de gastar de más. Luego, si la otra parte es la de exploración... Esta de aquí, ¿no? Sí, hay como una lucha por el control de planetas y recursos. Exacto, es un poco politiqueo también, hay este punto de politiqueo, o, bueno, roleando el juego, ¿no? Me gusta porque dice, a medida que toman las acciones, investigan nuevas tecnologías que vienen estos cuatro niveles, a ver, estos cuatro niveles que hay aquí, ¿no? Y entonces vas cogiendo uno a otro, supongo que lo tienes en nivel 2, pues accesa al nivel 3, y bien. A ver, Río Grande, ya digo que últimamente los juegos que ha sacado no han sido muy pelotazos, sí que tiene juegos muy buenos y, por tanto, es uno que me gustará probar. Como siempre, claro, no vamos a ESEN, veremos cómo lo podemos hacer, ¿no? Porque comprar así a ciegas en ESEN, claro... Bueno, a lo mejor tenemos suerte y lo ponen en tabletopía o en... Es cierto, es cierto. De momento, es que no está confirmado en castellano. No, no, yo también soy de los de... Este probar antes de comprar, porque de fuera tiene muy buena pinta, pero luego miras y, no sé, parece un poco seco. Sí, claro. Sí, exacto. Y que no sea más de lo mismo, ¿no? Sí, porque depende mucho de las cartitas estas de tecnología, si puedes hacer buenos combos o no. Estas de aquí, ¿no? Yo creo que cuando tengas un nivel, se ve el nivel uno, se ve el nivel dos, el tres, y aquí estás el nivel cuatro, ¿no? Entonces, bueno, vas desbloqueando. Pero, por ejemplo, aquí arriba tienes otra historia, en tu tablerito tienes chulo, ¿no? Vale. ¿Tú también lo habías puesto esto, intuyo? Sí. No, no, este se cayó. Este se me cayó en el tótem. Ah, cayó, cayó. Sí, sí. Vale. ¿Cuál es tu siguiente? Número dos. Mi siguiente es... Remember our trip. Remember our... Recuérdanos... No. ¿Sí? No, no, no. Ya que sí. Claro, te lo vas traduciendo simultáneamente y te está partidando. Me mata, ¿no? Our trip. Vale. ¿Esto es? Este es, este es. Este, bueno, la premisa es muy bonita, ¿vale? Has vuelto de viaje con tu grupo de amigos, de... Ah, es de Sasha, Sashi, ostras. Sí, este tutorial me gusta mucho. Bueno, bueno, te da cosas curiosas. Ahora la investigamos, vale. Vale. Entonces, vuelves de tu viaje, ¿no? Te vuelves con tus amigos y empiezas a rememorar el viaje, ¿vale? En principio, has ido a Tokio o a Singapur, ¿vale? El tema, bueno, el tema está ahí, dejémoslo. La gracia está, es como un Tetris con patrones. Vale. Pero, no sé si recordarás el... Cuando jugabas a dobles en Tetris, que le enviabas las fichas al otro. Sí, sí. Pues, me ha recordado vagamente a esto. Ah, o sea. En tu turno, lo que haces es... Se saca un patrón, ¿vale? Bueno, voy a explicar un poco el setup para que lo veas. Busca, bueno, esta imagen no se ve muy bien, pero, bueno, este es tu panel, ¿vale? Tienes un panel, cada uno tenemos un panel y hay un panel central, ¿vale? Me parece totalmente vacío, ¿vale? Y te van viniendo como recuerdos, ¿vale? Te sacan de una bolsa, pues, los recuerdos que toquen. ¿Vale? Que los recuerdos son las bolitas estas que se están viendo en algunos tabletos. ¿Vale? Entonces, tú coges, por ejemplo, mira, pérate aquí. En la parte de arriba, ves que hay una carta con una cruz roja. Sí. Pues, eso sería el patrón que tendríamos que hacer. Y los recuerdos serían las tres, las tres, bueno, las cuatro cajitas que hay con tres recuerdos. Entonces, tú coges los tres recuerdos. Los tres recuerdos, los colocas en tu mapa haciendo ese patrón, ¿vale? O que coincida con ese patrón. Esa forma, ¿no? Esa forma. Entonces, en cualquier momento, tú puedes, como dice, declarar que ahí era la zona de restaurantes, porque tiene la forma del restaurante, que son las fichas estas grandes que hay en el centro. ¿Vale? O de un hotel, o de un monumento. Entonces, en ese momento, tú lo puntúas. Puntúas por las rosetas que has puesto y por declarar el edificio. ¿Qué es lo que pasa? Que ese edificio va al mapa central. Entonces, claro, todos aquellos que tuvieran algunas fichas de otro color ahí, ya no les vale. Ya no la pueden puntuar porque ahí ya no estaba el... Allí estaba el monumento y no, por ejemplo, la zona de bares, que es lo que estabas poniendo tú. ¡Ay, qué bueno! Entonces, claro, estás ahí como una especie de... Obviamente, cuanto más cargas, más puntos están por tocar, pero te pueden quitar los otros ese espacio. Claro, tienen un mal recuerdo, ¿no? No han ubicado... ¿Dónde estaba el puente, dónde estaba la torre, donde... Y lo que... Puede estar muy chulo. Y además, cuando te has obligado a usar el patrón, no lo puedes poner donde quieras. Claro, qué bueno. A ver... Vale, esto es muy japonés. ¿Son chinos o japoneses? Chinos, ¿no? Pues no, pero son japoneses. Sí, vamos a ver. Vale, si tiene buena pinta. Estos juegos, claro, este sí que conseguirlo. Este sería muy picado. Este ya para el año que viene, ya os lo pedimos. Exactamente. Viene así, vamos. Estoy poniendo lo que sería la editorial Sashi Sashi, ¿no? Porque tiene, como decías, juegos interesantes, ¿no? ¿El de los Porramping? Tiene el Coffee Roaster este, ¿no? Este es el más conocido de esta gente. Conocido. Este también, el año pasado, estuve apuntísimo de pillarlo. Porque... Es un Roland Wright. Vale, sí. Este también es bastante... Bueno, yo no lo he jugado, pero este también es bastante conocido. Estos no los conozco. Sashi Sashi. Bien, vale. A ver. Vale, seguimos, ¿no? Seguimos. Seguimos. ¿No? Bueno, yo voy a poner el siguiente, que es una especie de... Lost Rings of Arnak. A lo mejor hacemos dos vídeos de estos de ese, porque claro que no se alarguen mucho, que la gente a los 20 minutos... Vale, esto es Lost Rings of Arnak. Vale, esto ya de entrada, cuando ves que es de la Czech Games Edition, yo me lo tomo con un poco de cuidado. Ahora veremos por qué. Pero... Pero, por otro lado, de momento no está en castellano. No está en castellano. No está confirmado. Sí, está confirmado, sí. ¿En castellano este? Oh. Está por debil. ¿Eh? Oh, sí. Sí, sí. Pues qué bien, me das una... Este apunta muy, muy, muy bien. Este lo tengo en el top. ¿Eh? Este lo tienes a... Vale, bueno. Este lo tengo en el top. El solo, pero bueno. Dicen que es muy, muy bueno. Vale. Pero por ejemplo está el Pulsar, que a mí me gustó mucho, pero luego está... Eh, no. El John Lors. El Last Week lo quiero probar. Luego está este Adrenaline que pinchó este Shipstar. El Tascalar está bien, ¿no? Sí. Claro. A ver, son capaces de hacer lo mejor y lo peor, pero bueno, el Adrenaline no es tan malo, lo que pasa es que se ha llevado muchos palos por... Los clans, sí. ...por las expectativas, más que por otra cosa. El Sanctum, por ejemplo, yo lo probé y me aburrí horrores, me aburrí horrores. No sé si tú lo has probado. No, no lo probé y no lo probé porque no tenía la oportunidad, pero claro, luego ya, oye, están más críticas que luego al final, pues, tiempos limitados y problemas otras cosas. Correcto. Correcto. Entonces, bueno, si tú lo has localizado, fíjate que, bueno, es un deck building, pero con un poquito más, ¿no? Es un deck building al uso, pero hay por otro lado también este tema de deck building al uso con cartas, con recursos, ¿no? Con tipos de cartas, con, bueno, lo que hace el efecto. Tienes objetos y artefactos. Correcto. Y después, a ver, el tablerito, bueno, después... Y si quieres hacemos una... un vistazo porque realmente el juego así como cosas guays es que se parte mucho al clan, ¿no? claro, por eso decía que es un poco copiar y también tema Indiana Jones, pues, es interesante, ¿no? El tema... está... Mira, este es el... Sí, en esta imagen, bueno, algo podemos sacar de ahí. Claro, claro. A ver, bueno, la gran cantidad que tiene para mí es el... Bueno, la exploración, es que al final... El tablero, ¿verdad? Sí, te mete, parece que te mete. Sí. Pero también es carrera porque al final aquí gana por puntos. Sí, se gana por puntos y tú vas consiguiendo la opción de... Bueno, también hay los trabajadores, o sea, lo interesante es uso de cartas, uso de tablero con trabajadores, por tanto, de colocación y luego, claro, vas consiguiendo estos... Bueno, un poco también como pasaba en clan, ¿no? Que vas consiguiendo diferentes piecitas, historias, pero el uso de tablero y de building también, como un poco hacía Tyrants of Underdog, Pero que Tyrants es más bien de control de áreas, ¿no? Y esto es más bien poner colocación de trabajadores y conseguir lo que pone, ¿no? Si fijaros que en las cartas habían aviones, ¿no? Y es para más cerca... Sí, sí, no, es que tienes que mover con... O sea, para moverte a las localizaciones, aparte de pagar los costes que te salen, necesitas o... o era necesidad... Bueno, si es por barco, el barco, si es por avión, por avión y si no, pagar las dos monedas. Exacto, aquí está a la derecha lo de los barcos, luego los aviones, exacto. A ver, la cuestión de carga también es interesante porque no... O sea, tu mano la juegas, o sea, juegas un turno, va pasando el turno a cada uno, pero tú no vas rellenando tu mano. Se mantiene y todo lo que vas comprando se va encima del descarte. Claro, claro, claro. Bueno, solo descarte, porque no es descarte. Luego lo barajas y lo pones debajo del mano, con lo cual sabes que eso te va a tardar en volver. Claro, tardar en volver no es rápidamente como cuando barajas todos y robas cinco, por ejemplo, exacto. Bueno, al final te van saliendo localizaciones, vas entrando a... Sí, sí, sí. Tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. que lo tenía DeVir. Hombre, era augurable, ¿no? Porque últimamente la editorial Set Games está mucho con, bueno, Santum, por ejemplo, Adrenalin, está con DeVir, pero bueno, que lo saquen, claro, no sé si tardará mucho o poco, ¿no? Y tal, ¿no? Pero bueno, una alegría que lo tengamos ya confirmado en Castellano. La verdad es que no lo sabía. No, no, lo dijeron ayer, creo. Ah, ¿lo dijeron ayer? Sí, sí, que yo pensaba que digo, mira, este no lo ha visto nadie. Y viendo, digo, madre mía, ya me lo han chafado. Claro, ya le es muy conocido. Sí, mira, no, estaba en el, en la Hondes, estaba. Lo has esperado para... Tu siguiente, siguiente. Vale, pues mi siguiente, a ver, mi siguiente, espérate que me voy, vale. Voy al ocho, que es el Micro Macro Crime. Ah, sí. Este lo tienes, ¿no, también? Lo tengo en otra lista. Separado, separado, creo que era. Sí, sí, ah, mira, ya ha salido. Creo que es este, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Este tiene muy buena pinta, la verdad. Este, este es para los, los nostálgicos de Wall-Each, y los de Sherlock Holmes, porque al final tienes que resolver un caso, o sea, aquí te dan un, eliges un caso, que tiene una serie de cartas, y tienes que buscar en el mapa, pues la primera ubicación de la carta, y a partir de ahí, pues, vas avanzando, y vas intentando resolver el caso, o las preguntas que te van a hacer, en función de lo que se vea. La gracia está en que en el mapa, está, digamos, toda la escena del crimen, desde el asesinato, hasta los pasos, que hay, es decir, si te vas a la, a la imagen que se veía, que se veía en detalle, ¿vale? Que acabo mirando, a ver si se podía ver algo así, la tienes que hacer muy grande, ¿eh? Por ejemplo, para que se vea lo que digo, si te fijas en el cruce, donde está el camión, abajo, ahí es el ratón, aquí, sí, ¿ves? Encima hay una pareja, ¿vale? Sí, está. Una pareja, que está contenta, está alegre y demás. Si subes a la calle, hasta la siguiente esquina, ¿vale? Más arriba, más arriba, a la cruce, está la misma pareja, ¿vale? Y si te vas, en la otra parte del edificio, en la carretera, está la misma pareja. Aquí. ¿Vale? Lo que me refiero es que, a lo mejor, son las tres escenas de una, o sea, a lo mejor con cinco minutos, ¿vale? Pero las tienes repartidas dentro del mismo mapa. Vale. Entonces, cuando tú te empiezas a buscar un crimen, a lo mejor te sitúan aquí, y entonces vas tirando para atrás, personajes que están ahí, y dices, ah, vale, es una forma de seguirlo para atrás o para adelante. Muy bueno, sí, sí. Mucha atención. No me cuadraba que estuviera todo ahí, pero claro, luego vas viendo, vas a entrar en Twitter y demás, está... Mira el mapaken, ¿eh? Sí, el mapa, el mapa necesita, necesita mucha iluminación. Sí, sí, es un mapa, o sea, hola, ¿qué tal? Claro, eso también es infinito, ¿no? Es un poco en la línea de los Sherlock de Guerra de Mitos, ¿no? Claro, yo creo que... con actualidad, es que al final los casos son cinco cartas, y el mapa, pues es una hoja, es decir, bueno, una hoja grande, ¿vale? Pero al final puedes hacerte, puedes tener aquí versiones de lo que quieras. Desde luego. Duit también ha sacado un juego, bueno, aún no está en mercado, ¿verdad? Tú lo estás probando, ¿no? Sí, ese está muy bien, el IQ Files. ¿Verdad que sí? Y después también Sherlock tiene toda la línea, está parecida, está muy bien que saquen. Este también está confirmado en castellano, ¿sabes? Ah, esto no lo sabía. Sí, sí, SD creo, a ver que lo miro, creo que SD o... Yo creo que SD, a ver si me sale. ¿Este así como curioso o...? No sale aún, sí, sí, está confirmado por SD, por SD. Sí, es chulo, es curioso, interesante, evidentemente para ocho añitos, este es muy chulo, por ejemplo, para la educa de mi colección, ¿no? Claro, yo creo que dependerá también de la dificultad de los casos. Claro, sí, de luego, sí, sí, sí. Puedas avanzar a diferentes edades, porque la verdad es que los puedes tener entretenidos una tarde. Bueno, como cuando nos pasábamos con el Wally. No, claro. Me gusta. Y el Sherlock. Paso al siguiente, a ver si este te llama la atención. Toma ya. Este sí que lo tengo. ¿Ah, sí, también? Vaya, ostras. Hombre, es que este... Este, claro, estaba escuchando en el rincón Legacy, que hablaban de él también, y digo, ostras, también me lo han puesto. Claro, hicieron también la crítica, ¿no?, de que últimamente, pues también Friedman Friis, pues bueno, los juegos que ha sacado, o son muy peculiares, o bueno, pues no, han pinchado un poco. Aquel del oso, ¿cómo se llamaba ese? Del oso perezoso, ¿sabes? ¿Tú lo probaste al final? Ah, el de la carrera de perezosos. Sí, sí, este lo compraste. Yo lo he hecho a probar y me quedé con muchas ganas de probarlo. Yo tampoco. Es que, a ver, a mí Friedman Friis es un autor que me gusta probar. Vale, yo tampoco lo he probado. Sí, de hecho, de hecho, en el último S, se me quedaron todos, o sea, con el grupo que iba, se me quedaron mirando, porque claro, quería probar el nuevo que había sacado, el Payer. Sí, sí, sí. Me quedaron todos mirando y me decían, ¿dónde vas? Bueno, ¿dónde vas? Claro, porque... Claro, hace juegos, pero es como siempre como un test. O sea, a mí este hombre, es como decir, yo voy a probar esta mecánica a ver qué sale de aquí. Pero, por ejemplo, el Frutas Fabulosas, el Viernes, el Fauna, es más el Paco, pero bueno... Sí, una vuelta de tuerca, los trivias. Exactamente, entonces, y espera, quiero poner los últimos que he sacado, aquí, no, el RAM mejor que el Gier. A ver, este, Fals Sluts, este, Fals Sluts, este decía yo. Pero la premisa del juego no era mala, ¿eh? O sea, tú tenías que elegir el animal que más te fuera adelante, o sea, a mí me pareció la idea buena, claro, ¿por qué no lo has podido probar? Yo no lo he probado tampoco, pero, bueno, pero por ejemplo, el 500 este, no sé cuánto, probéis un rollazo, es un red, luego también ha ido sacando estos nuevos, ¿no? El Fast Forward, el Fine Sun, bueno, claro, son más... Ya están basados en el Frutas Fabulosas, que Frutas Fabulosas es un muy buen juego, no es una alta tensión, claro, es que depende de lo que quieras esperar, pero ese con crío funciona muy bien. Este, en cambio, creo que promete, no está en castellano todavía, pero puede ser que salga, yo estoy seguro, tampoco es que sea muy dependiente del idioma, dependiente del diseñador, porque es muy feo, es muy feo, pero... Pero entonces, peso, atención, peso 4, toma ya, peso 4, estamos con un juego duro, seco, porque está sequísimo, las cartas, a ver si se aprecian, las cartas no tienen texto, porque esto de aquí, creo que son las fases. Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, es importante... De hecho, creo que hasta en el reglamento te recomiendan que, que está todo tan iconizado, que lo vayas mirando si no salgan, o sea, en el grosallo que tienen. Sí, sí. Que no... Ah, espera que lo travesco. Bueno, si quieres comentar... Bueno, pues sí, a ver, lo que llama la atención de este juego, ¿vale? Aparte de... O sea, es un juego muy sencillo. Sí, sí. Las cuatro reglas son muy sencillas. Sí, Pero lo que llama este juego es la gestión de la mano. Ah, tú cuando juegas una carta la has de descartar en orden. Y haces tus acciones, o sea, puedes hacer la acción de la carta, puedes cobrar monedas, demás. Tienes el mercado de la atención para comprar también, pero la gracia está en la fase de mantenimiento. Que las cartas que juegas, o sea, las cartas que has jugado que se quedan en tu pila de descartas, si las quieres recuperar tienes que pagar por ellas. Sí. Y las tienes que pagar, pues obviamente, la primera te va a costar una, la segunda te va a costar otro. Entonces, claro, tienes que ordenártelas y jugarlas en un orden que te favorezca para que no te cueste mucho, porque no hay mucha moneda. Las cartas tienen cada carta una acción, ¿verdad? Sí, creo que cada carta tiene una acción y eran de cuatro tipos y no me equivoco. Eran de producir, construir y... Correcto, es un poco como en Concordia, ¿no? Que tiene, que lo has jugado Concordia, que tienes este set de cartas y luego lo puedes ir mejorando. Aquí también tienes un río de cartas, ¿no? Y... Como que las puedes ir adquiriendo, evidentemente, o no, las puedes ir adquiriendo y pues controlando diferentes localizaciones del río Nilo, bueno. A ver, a mí me llama mucho la atención. A mí también. A mí también. pues está en la lista de probar. Pero claro, la gracia también de este juego es que lo que compras va a la mano. Es algo que los del Mildi no suele pasar. Claro. Fíjate, también quería resaltar dos horas de juego, ¿eh? Quiero decir, está bien que es para cinco jugadores, pero también últimamente, bueno, este confinamiento ha jugado bastante en solita. Me ha gustado, la verdad es que está bien, pues oye. Vale, pues no, este era mi siguiente. No pasa nada que nos tapemos unos a otros porque luego ya como haremos otra sesión de juegos de ese, ¿no? Pues el top este 10 serán de dos parques, ¿no? Ya la ampliaremos en lo que sea. Vale, el siguiente, ¿no? Este es el cuarto, ¿no? Pues bueno, yo tengo el número 7, o sea, yo estoy debajo de parque, que es el cuarto, es el cuarto. El cuarto, bueno, el top 7 que tengo es el Sonora. Ah, bien. ¿Lo tienes? No. ¿Te suena? Una persona, sí, sí. Ah, este es un juego de fliqueo, un Roland Flick o Flick and Black, en vez de... En este ya te viene como una especie de, bueno, te viene un tablero de madera, como un croquinole, y en función de, igual tienes unas fichas, ¿vale? Y en función de donde caiga, pues así irás puntuando en tu hoja de Roland Night. ¿Ventajas o qué le hace diferente a este juego aparte del fliqueo? Tienes que, bueno, aparte de la habilidad que necesitas para fliquear, cada sección se puntúa de una forma diferente. Vale. Y tú puntúas con el número de la ficha que hayas tirado y que haya caído en esa región. ¿De acuerdo? Y, claro, pues ahí es donde está el... Luego aparte tienes bonus en el medio, lo podrías poner donde te viera la gana. ¿De acuerdo? Y luego tienes bonus en las cuatro estas que hay alrededor son para doblar, ¿no ves? Y ahí ves las fichas con los valores. Claro, si tú te tiras las dos y las dos las pones en la más monada que viene a ser la... la zona seca, ¿vale? Pues irías con un seis a la zona seca. Entonces, cada zona lo marcas de una forma diferente y tienes una especie de carrera en alguna zona con el rival. Veo que hay también como Roland Wright. Es que es un Roland, es un flican Wright. Flican Wright, vale, ya lo has dicho, es cierto. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Entonces, por ejemplo, si ves alguna zona de estas, ¿vale? Creo que hay una hoja por ahí en imágenes donde se ve todo más claro. Todo más clarito, ¿no? No, creo... Esa que estás evitando, que solo es la otra, la otra. Esta. Esta, esta. Aquí se ve entero. ¿Vale? Por ejemplo, en la primera zona, ¿vale? Todo lo que te caiga vas marcando. Si esto ha sido con la ficha de uno, pues marcarías una casilla. El primero que complete, digamos, la zona, ¿vale? Cada uno en su tablero, pues se llevará el bonus de arriba o el bonus de abajo. Qué chulo. Lo contrario es más poderoso y tal. En el siguiente, en el del zorro, en el de la parte derecha superior, en función de la ficha que te caiga, tienes una ficha de Tetris que te va rellenando huecos. Entonces, todo lo que captures en esos huecos lo vas marcando en la parte de arriba y simplemente que más tenga, pues más puntos te vas a llevar. En el de abajo, el de abajo izquierdo, pues es, si has puesto un 4, pues al otras 4 por medio de los caminitos. Solo puedes seguir un caminito, con lo cual tienes que elegirlo bien y donde te pares te llevas el bonus. Vale. Luego en el otro, pues tiene unos nodos que tienen unos valores entonces tú puedes, si has sacado un 4, pues puedes ir, pues del 1, o sea, que te sumen un 4. Vale. Pues del 1, 1, 2, ¿vale? Y lo que consigas en cerrar es lo que te llevas. Vale. Me está viniendo a la cabeza el Draftosaurus que yo le he jugado bastante, lo he jugado bastante en el colegio y también con la familia, con las nenas, ¿no? Que tienes 4 tableros, ahora es ahora la ampliación, bueno, dos ampliaciones también y me da mucha, mucha buena espina, no mala espina, al contrario, sino me da muy buena espina que editoriales como Pandasaurus, ¿sí? Pandasaurus Games, que es la editorial que lanza este juego de flicking, porque antes solo teníamos de flicking, ¿no? Pues dos juegos así muy conocidos, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, Awaken Realms, también lanzará ese por maldito, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El Flick of Fate, ¿no? Roma o... ¿Cómo es? No, el de flickeo es el Flick of Fate. Flick of Fate, correcto, que es de Awaken Realms o Awaken Light o algo así, en cambio, en cambio, ahora está de campaña con el nuevo juego de dinosaurios, ¿no? Pues lanza este, ¿no? Que tiene un punto como familiar, ¿no? Pero también como party, ¿verdad? un poco party. la verdad es que... Sí, pero está bien, ¿no? Que le dé este toque. Sí, sí, lo había visto, lo que pasa es que lo tenía puesto en otro sitio. Bueno, y no te olvides del tapado de ese del año pasado, que era de flickeo. Sí, correcto, el flickeo, sí. Mi cliente, esto lo tenía en el tapado. Bueno, ya. Vale, entonces, si te parece, hacemos un quinto, un último, y en otro momento ya grabaremos la segunda parte del top 10 de ese, ¿no? Que hemos elegido. Mi quinto, mi quinto se llama, es uno, visto, esto es, montaña del silbato, es que, vale, esto es mi quinto, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues, no es una ampliación, ¿te suena? Sí, 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 me suena. Sí, es el whistle stop. ¿Has jugado el whistle stop? No he jugado. Juego, vale, un juego de trenecitos, de la editorial de Cier, muy conocida porque los juegos son bastante caretes, eso sí, whistle mountain, sigue la línea de los whistles, ¿no? Bueno, por ponerlo así, es de Scott Caputo y esta vez de otra chica, el whistle stop, ¿sí? Era un juego de trenes donde tenías que ir de un lado a otro en una especie de carrera para conseguir una especie de losetas con puntuación y tal, ahora si un caso lo enseño. En este whistle mountain, va a otro tema, va, pues como veis, con dirigibles, ¿no? Pero esta vez le añade trabajadores. Se llama whistle mountain, el otro se llama whistle stop porque el otro iba de trenes, evidentemente es muy tapado, pero siguen habiendo estas cartitas, bueno, estas redondas, ¿no? Que tú te pones aquí, aquí abajo, te pones aquí abajo y evidentemente tus tres dirigibles, bueno, el globo, el dirigible y el megadirigible van cogiendo como diferentes poderes, veis que esto se pone aquí, se encaja, en el whistle stop también pasada y vas añadiendo. ¿Qué ha hecho en este whistle stop Scott Alms? Scott Alms es el de Klein, por ejemplo, también, ojo, a mí es un diseñador que me gusta mucho, tiene estas losetitas, a lo buen Rosenberg, a lo buen Roselmen, estas losetitas, y encima también hay mipples, o sea, son todos los componentes, son todos los componentes, son todos los componentes que a mí me gustan mucho, entonces, bueno, bueno, ¿de qué va? ya lo ves, ¿no? Hace un guiño a whistle stop, simplemente el guiño es que usa algunas mecánicas, pero que es un nuevo juego, nuevo juego, esta vez, ah, mira, eran dirigibles acorazados, ah, vale, globos aerostáticos, entonces, el objetivo del juego, no sale el mapa grande, el objetivo del juego es otra vez llegar al otro lado, es otra vez llegar al otro lado del tablero, ¿sí? pero esta vez has de ir completando el terreno, antes se completaba el terreno de un lado a otro con losetas, ahora se completa el terreno de dos maneras, o con losetas o con estas piezas en plan patchwork, ¿sabes? ¿sí? A mí me llama, mira, aquí se ve, aquí se ve muy bien, ¿vale? Bueno, no, no tan bien, no tan bien, bueno, ¿este lo tenías en mente? ¿no? No, no, este no lo tenía en mente, este ya, por hecho, lo ibas a mirar tú. Sí, es, es, yo he jugado al whistle stop y, para que lo veáis, un aire, ¿no? Y, a mí me gusta mucho, en casa gusta mucho, este es el whistle stop, me comentan también la ampliación, que simplemente es un mapita y tal, este es el whistle stop, divertidísimo, ¿veis? Este es el mapa, digamos, general, ¿no? El mapa general que no está montado cuando empiezas, no está montado, ¿eh? Vas de lado a lado, ¿eh? Vas de este lado a este lado y entonces, vas poniendo losetas en el día que vas avanzando, vas comprando la seta de un pool, bueno, ¿vale? Vas cogiendo los trinecitos, los completas, o sea, vas de este lado a este lado, es verdad, ¿vale? Un poco, sigue un poco la línea, esto es así, cada loseta hace un poder, este es el whistle, whistle mountain, ¿vale? Este, este seguro que me lo cogeré, este me lo cogeré, porque me gusta mucho el scotcaputo, ahí está, vale, ¿y cuál sería tu último de esta primera parte? Pues, el cálico, este seguramente lo tienes, no, no lo tengo, porque lo he puesto, no, no lo tengo, no lo tengo, lo he puesto en otra lista, lo he puesto en otra lista, así, este sí, este sí, este es el único que he podido probar, ¿en tabletop o no? En tabletop, en tabletop, y la verdad es que está muy bien, o sea, tiene, tiene, tiene su punto de estrategia, aunque es un poco dependiente de la suerte también, pero bueno, al principio lo que tenemos que hacer es, es, en realidad nuestra concha, ¿vale? Claro, porque es una concha para gatito, no te lo pierdo. Es una concha, sí, es una concha para gatitos, eh, pero bueno, podía ser otro. Aquí está, lo está creando, qué guay. Vale, vale, pues nosotros empezamos con el tapete, o sea, con la concha, sin ningún parche. Sí, en plan, en plan patchwork, en plan, ¿no? Es muy azul. Sí, en plan todo vacío. Bueno, los extremos y que los tenemos para poder hacer, para poder seguir, patrones y demás. Y lo bueno que tiene esto, lo diferente que tiene contra, bueno, diferente, bastante con lo diferente con el patchwork, pero, el, el este que tiene, la gracia que tiene es que tienes tres losetas de puntuación, que para cada uno, pues, las elige y pueden ser diferentes. Son estas de aquí. Que hay, claro, que te obligan a, a cumplir, o patrones, o colores. Ah, de acuerdo. Claro, si cumples uno, tendrá una puntuación, si la cumples, además, o sea, con los dos, patrones y colores, tendrá una puntuación más alta. Claro, aparte, tienes todas estas cosas que te las dan cada vez que haces un conjunto de tres. Vale. Y los gatos de por sí también te dan puntos siempre y cuando cumples sus condiciones de patrones. Y los gatos siempre iban por patrones, creo. Claro. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes que juntarlo todo de manera que no te estropee la puntuación final, no te estropee la puntuación por los toques de colores y no te estropee la puntuación del gato. Porque también resta, hay posibilidades. Claro, lo que pasa es que no lo pones. Claro, lo que cumples, entonces, claro, tienes que decir, bueno, yo ahora voy a jugar con estos patrones y este color, ahí no puedo jugar porque si lo pongo ahora, no puedo. O sea, no puedo poner el gato que me da X puntos. Claro, claro. Entonces, estás muy condicionado y claro, el problema que tienes es que tú solamente tienes dos fichas. Claro. Juegas con dos fichas y un mercado de tres. Entonces, por eso no hay robas otra, con lo cual estás viendo lo que hay. Y está muy apretada la colcha. Esta editorial ahora está en campaña, ¿sabes? Está ahora en campaña con su nuevo juego que es este, Cascadia. Este es su nuevo juego que tienen ahora en campaña. Míratelo. Que tiene muy buena pinta, también bastante interesante. Le quedan, creo que diez días o así. Cálico, creo que no está anunciado aún en castellano, pero yo creo que caerá. Yo creo que lo trae maldito. Sí, ya lo ha confirmado quizás. A ver. Me suena que sí. O sea, me suena maldito, lo que no sé si lo ha confirmado. Es que está por ahí. Pues no, pues entonces estará sin. Ya está confirmado, pero bueno, está Alderaque, está, quiero decir que. A ver, yo creo que este lo traen, porque al final es un... Sí, es un... Tiene un toquecito. O sea, es decir, el juego es fácil, pero si quieres, si quieres fácil de jugar, difícil de ganar, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, si quieres sacarle la máxima puntuación o lo que sea, pues te lo tienes que curar. Claro, claro, qué bien. bueno, tenemos ya en el top ya cinco juegos, ¿eh? Y en total son diez, evidentemente, pero lo dejaremos para otro momento. Espero que os haya gustado. Hacer comentarios, darle like, y bueno, hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.